¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí su servidor de Ideas Extraordinarias. Hoy les vengo a presentar un bot o un programa con el cual podrás generar de 2 a 5 dólares diarios, ¿correcto? Este bot se encarga de ver los anuncios por ti de las llamadas páginas PTC, que son aquellas páginas pagadas por click, con el cual está funcionando con más de 80 páginas hoy en día y este método sigue pagando actualmente, hoy a la fecha de 24 de agosto del 2018, ¿correcto? Ya después de haber hecho esta introducción, procedemos a lo que sería la descarga de este programa, que lo encontrarán en la siguiente página. El link de esta página lo dejaré abajo en la descripción, ¿correcto? Entonces, para descargar el bot procedemos a darle a este link, donde dice link para descargar el bot, ¿correcto? Esperamos a que se abra la página. Ok, el programa se llama All One Tool, le damos a descargar, esperamos a que se descargue. Yo ya hice este proceso, ya lo tengo descargado. Ok, una vez que ya lo tengamos descargado, procedemos a abrir nuestra carpeta de descargas y nos aparecerá el siguiente programa, que aquí lo tenemos, es All One Tool Free. Le damos a copiar, vamos a trabajar en el escritorio. Ok, y procedemos a extraer aquí. Le damos al archivo, extraer aquí. Esperamos a que haga el proceso. Ok, una vez ya extraído nuestro programa, procedemos a abrirlo. Y a configurarlo, ¿correcto? Entonces, es importante que le demos a clic derecho, ejecutar como administrador, para que todos los cambios efectuados sean realizados en dicho programa, en dicho bot. Correcto, procedemos a abrirlo. Ok, una vez ya abierto nuestro programa, procedemos a configurarlo y hacer el siguiente paso, que sería el paso 2. ¿Cuál sería el siguiente paso? El paso 2 sería el siguiente. En el mismo link de la página que acabamos de ver, que sería esta, la siguiente, ok, vamos a ver un listado. Vamos a ver un listado. Correcto. Que lo tenemos por acá. Y vamos a proceder a registrarnos en cada una de estas PTC, ¿correcto? Para así obtener nuestra ganancia de 2 a 5 dólares diarios por la suma de la ganancia de cada una de estas PTC, que sería el monto total que nos daría de 2 a 5 dólares diarios. Correcto, entonces, procedemos a registrarnos en cada una de estas. Ok, entonces procedemos a registrarnos. Voy a poner el ejemplo de la cual sería una de estas PTC, por ejemplo, vamos a registrarnos en cornerclicks.com. ¿Correcto? Entonces, nos tenemos que registrar en cada una. Entonces procedemos a registrarnos en cornerclicks.com. Correcto, le damos a register. Esto lo tienen que hacer con cada una de las PTC. Entonces, llenamos nuestro formulario, colocamos nuestro nombre, colocamos nuestro correo. Preferiblemente que los correos sean Gmail. ¿Por qué? Porque hay PTCs que banean porque no aceptan activaciones por correos que no sean Gmail. Así que esto es una recomendación por parte mía. Ok, procedemos a llenar nuestros datos. Nuestro usuario, es el que ustedes se deben crear. La contraseña y los métodos de pago, los cuales son. De la mayoría de páginas de PTCs, para retirar nuestros pagos serían por Paypal, Perfect Money, Solid Truth Pay y por Payar. La mayoría trabajan con estos métodos de pago y se puede retirar cuando lleguemos al mínimo de cada una de estas PTCs. No es necesario tener referidos para poder retirar. Eso es otro ítem que les estoy dando, que no es necesario tener referidos para retirar. Y se retira cuando se llegue acá al mínimo de cada una de estas páginas PTC. En el cual, en el listado, tengo el mínimo de cada una de ellas. Por ejemplo, Corner Clicks, cuando lleguemos al mínimo de 2 dólares, es cuando podremos retirar. Correcto. Entonces, ya una vez ingresados nuestros datos, le damos a Registrar. Algunas PTCs nos piden activación hacia nuestro correo, otras no. Entonces, cuando ya tengamos, ya nos hayamos registrado en cada una de estas páginas. Ok, procedemos al siguiente paso, que sería agregar cada una de las PTCs a nuestro programa, a nuestro bot. Correcto. Entonces, lo que haríamos sería copiar nuestra URL de la página, la cual sería www.cornerclicks.com. Es importante que lo copien hasta el .com. Correcto. Y procedemos a agregarla al bot. ¿No? Entonces, aquí le damos al botón. Luego le damos al botón de New para agregar. Le damos a pegar nuestra URL hasta el .com, como lo estoy señalando aquí. Le damos al botón de Tech. Es importante que hagan esto, para que detecte el tipo de script con el que va a trabajar nuestra PTC. ¿Correcto? Entonces, le damos a Detect. Aquí está el script que es Bux Host, pero le damos a Detect para ver si trabaja con esa. Ok. Nos saldrá el siguiente mensaje que nos dirá OK, que ya lo detectó. Y ven que cambia el script a PTC Evolution. Entonces, trabaja con PTC Evolution. Y aquí, colocaremos nuestro usuario, nuestra contraseña, nuestro usuario, el que hayamos ingresado en la página, CornerClicks. Supongamos que yo ingrese en CornerClicks, puse un usuario, digamos que puse Carlos, usuario, Carlos10, en la contraseña puse 123, 4, password2 no es necesario. El email, lo podrían colocar, el email con el que ingresaron a la página. Y colocan el mínimo de pago que sale en la lista. El mínimo de pago que ya habíamos hablado de CornerClicks es de 2. Colocamos entonces nuestros 2 dólares. ¿Correcto? Ok, y vamos a proceder lo que sería el UserAgent. El UserAgent es importante, ya que esto nos permite identificar cuando el bot ingrese a cada una de estas PTC, que está ingresando de manera desde un navegador. Entonces, vamos a proceder a hacer este siguiente paso. Ok, vamos a proceder a hacer el paso del UserAgent. Nos volvemos al mismo listado, donde también es una guía, donde explica los errores que podrían salir en el bot también. Ok, buscamos el apartado del UserAgent y aquí lo tenemos. Ok, ingresamos a este link, que no debes entrar en la página que dice UserAgent. Ingresamos, esperamos a que abra. Ok, una vez ya abierta la página del UserAgent, procedemos a copiar lo que nos dice YourUserAgent is. Ok, procedemos a copiar lo que sería este apartado. ¿Correcto? Esto varía según por cada PC. Así que, procedemos a agregarlo, nuestro UserAgent. Una vez ya ingresado a nuestro UserAgent, ya no va a ser necesario seguir colocándolo, ya que ya automáticamente cuando le demos a new otra vez para agregar otra PTC, ya el UserAgent aparecerá aquí. O sea, este proceso solo lo podremos hacer una vez, ya se darán cuenta de lo que estoy hablando. O sea, aquí supongamos que yo puse un correo, el correo en el que ingresa a CornerClicks, recuerden que tiene que ser Gmail. Entonces, ya lo que procedemos a dar es al botón de OK, y ya le daríamos Play y nos estaría generando ganancias, ¿correcto? Ok, vamos a explicar el proceso que sería de aquellas páginas que nos solicitan cookies. Ok, el proceso de las cookies consiste en que vamos a agregar un texto a una de estas PTC para que la página corra perfectamente. Esto es, con las que solicitan cookies. En el listado, procedemos a cerrar esto, en el listado encontrarán las que solicitan cookies. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo por acá. Cuando nos dice en el listado, solo con cookies, esta también dice solo con cookies, es donde vamos a hacer el proceso de las cookies. Vamos a poner el ejemplo de, vamos a poner el ejemplo de MyNimiGreen, que también nos pide con cookies. Procedemos a abrir MyNimiGreen, ¿correcto? Esperamos a que cargue. Aquí tenemos el ejemplo de MyNimiGreen. Una vez ya ingresados, hacen el proceso con el que ya había explicado, que es de registrarse, colocar su usuario, colocar su contraseña y su correo. Procedemos a descargar la siguiente extensión, ¿correcto? La siguiente extensión sería la siguiente. Igual, esta extensión la encontraremos al link en el listado y guía de las páginas PTC, que es de lo que estamos hablando. Entonces, procedemos a ingresar al siguiente link para descargar nuestra extensión para el tema que estamos hablando, que serían las cookies. Esperamos a que cargue y nos saldrá la siguiente ventana para poder descargar nuestra extensión de cookie. Entonces, le damos a este botón y se nos añadirá esta extensión a nuestro navegador de Google Chrome. Entonces, le damos a este botón y ya se nos añadirá nuestra extensión de cookie. Entonces, ya lo tengo instalado. Entonces, volvemos a MyMiniGreen. ¿Correcto? Copiamos la URL hasta el .com, como ya había mencionado. Copiamos la URL hasta el .com, como ya había mencionado. Le damos al botón de New para agregar otra PTC. Le damos a Pegar. Le damos a Detect. Nos saldrá OK. Colocamos nuestro mismo usuario y nuestra misma contraseña. Claro que se haya creado en esa PTC MyMiniGreen. Colocamos el mínimo de pago de esa PTC. Lo buscan en el listado. Lo buscan en el listado. Y MyMiniGreen, el mínimo para retirar de MyMiniGreen es de 4. Entonces, en el mínimo de pago colocan 4. Como podrán ver, ya el user agent ya está puesto. Como dije, este proceso de user agent solo lo hacen una vez. Como esta pide cookie, esta solicita cookie. Le damos al botón Store Cookie. Y procedemos, estando en la página MyMiniGreen, que es la que solicita cookie. Estando ya registrados y logueados, procedemos a abrir nuestra extensión. Que nos saldrá por aquí arriba en nuestro navegador de Google Chrome. Y copiamos este texto de este apartado que dice cookie. Este apartado es cookie. Le damos a copiar. En el bot lo pegamos. Le damos a pegar. Y le damos a OK. Le damos a OK. Y ya tenemos dos páginas PTC agregadas. Esta no solicita cookie, pero esta sí. Ya vieron cómo es el proceso para agregar la cookie. ¿Correcto? Entonces ya le sería darle al botón de All para activarlas todas al mismo tiempo y estar generando ganancias. Y nuestro monto que llevamos ganado se nos aparecerá en la siguiente casilla que es donde dice Amount. Es lo que llevamos. Total Site es el total de páginas PTC que hemos agregado. Running es las páginas PTC que todavía están en funcionamiento. ¿Ok? En el status, cuando corramos las siguientes PTC. Si nos sale el status de OK, quiere decir que ya el bot hizo el proceso, que ya el bot vio los anuncios correspondientes. Y ya hizo todo el proceso correcto para obtener las ganancias. Por lo que recomiendo correr este programa entre unas 4 o 5 veces al día para seguir obteniendo ganancias. Y que los anuncios se vuelvan a reiniciar para así seguir obteniendo las ganancias. ¿Correcto? Ok, ya una vez listo esto, procedemos a lo que sería la constante actualización del bot. Ok, esto, lo que vamos a hacer con esto procedemos es actualizar el bot y que todas nuestras páginas corran de manera correcta y de manera perfecta. Que es lo que estamos hablando del Chat Words. Con esto actualizamos el bot y lo mantenemos funcional. ¿Correcto? Entonces, para actualizar el Chat Words procedemos a hacer lo siguiente. Ok, nos vamos al siguiente link que sería nuestro listado y guía de páginas PTC. ¿Correcto? Donde vamos a buscar el apartado del Chat Words. Con esto mantenemos nuestro bot actualizado. Aquí tenemos la lista del Chat Words que es la más actualizada hasta la fecha, que es el 22 de agosto del 2018. Esto se actualiza constantemente como una especie de blog. Si yo hago un cambio en esta lista del Chat Words, ustedes ingresan al link y ya encontrarán el listado del Chat Words actualizado. Entonces, ¿Cómo actualizamos el Chat Words? Procedemos a abrir el siguiente enlace. Esperamos a que cargue. Y procedemos a hacer lo siguiente. Este es el Chat Words más actualizado. Con este actualizamos el bot. Procedemos a copiar desde donde dice Chat. Chat. ¿Correcto? Bajamos, lo copiamos todo. Tal cual como sale en la página. Ok, llega hasta aquí. Vamos a proceder a darle a copiar. Ok, una vez ya copiado procedemos a ingresar nuevamente a nuestro bot. Abrimos la ventana del Chat Words. Borramos todo lo que está dentro. Todo completamente que quede vacío. Y le damos a pegar. Ya aquí tendremos nuestro Chat Words actualizado. ¿Correcto? Le damos el siguiente paso. Es procederle a darle a Save to Other Profiles. Le damos a aquí. Y le procedemos a darle al botón de Sí. De esta manera ya tendremos nuestro Chat Words totalmente actualizado. Y funcional para que corran todas nuestras páginas PTC. Ok. El siguiente proceso. Y no menos importante. Que ya sería el último. Son para aquellas personas que ya están corriendo esta herramienta. Están corriendo este bot. Cuando se actualiza el bot a otra versión. Procedemos a hacer un backup de todas nuestras páginas PTC que ya tenemos agregadas. Para exportarlas al bot nuevo. Ok. Este proceso ya es para las personas que ya llevan tiempo trabajando con el bot. Y ya tienen las páginas PTC agregadas en el bot. Les mostraré el siguiente ejemplo. Ok. Procederemos a hacer el siguiente proceso. En este caso abriré mi bot. Que es el que yo ya tengo tiempo corriendo. Abriré mi bot. Correcto. Y el siguiente proceso es lo que tenemos que hacer. Seleccionamos cada una de las PTC. Pausar el video. Cuando ya las tenga todas seleccionadas. Lo vuelvo a renaudar. Ok. Ya una vez seleccionadas todas nuestras páginas PTC. Las selecciono con. Mantengo presionado el botón de control en nuestro teclado. Y procedemos a seleccionar cada una. Ok. Ya una vez listo este proceso. Procedemos a darle. Clic derecho en cualquiera. Clic derecho. Y vamos a seleccionar la opción que nos dice export. La seleccionamos. Y seleccionamos nuestras tres casillas. Que serían estas. Serían amount. Proxies y el user name. Ok. Una vez ya seleccionadas. Procedemos a darle al botón de ok. Y vamos a guardar un archivo. Vamos a ponerle. Backup. Backup. PTC. Correcto. Lo podemos guardar en cualquiera de. Cualquier lado. En cualquiera de nuestras carpetas. De nuestra computadora. De nuestro PC. Y procedemos a darle. Vamos a ponerle. Backup. PTC. Y procedemos a darle a guardar. Correcto. Una vez ya he hecho esto. Ok. Ya una vez. He guardado nuestro archivo. En nuestra carpeta de descargas. Que en mi caso. Yo lo guardé en la carpeta de descargas. Abrimos nuestro bot nuevo. Ok. Procedemos a abrir nuestro bot nuevo. Y en el bot nuevo. Vamos a colocar. Lo que sería. Import. Y vamos a seleccionar. El archivo que acabamos de guardar. El cual. Yo he nombrado. Backup. PTC. Correcto. Entonces le damos a abrir. Seleccionamos. Ok. Seleccionamos. Ok. Y de esta manera. Ya se están. Ya se están agregando. Todas nuestras páginas PTC. Que teníamos en nuestro bot antiguo. Correcto. Ya este. Ya hicimos este paso. Ok. Y de esta manera. Procedemos a pasar. Unas páginas PTC. De nuestro bot antiguo. A nuestro bot nuevo. Correcto. Recuerden. Que se retira. De manera manual. Ingresando a cada PTC. Cuando se llegue al mínimo. El bot avisa. Cuando se llegue al mínimo. De cada una de estas PTC. Ok. Se ingresa de manera manual. Ingresando a cada página. Y retirando. Y pidiendo nuestro pago. No necesarios referidos. Como ya había mencionado anteriormente. Y en la misma página. Que nos dice. Listado guía de páginas PTC. Encontraremos. Las pruebas de pago. Más actuales. Correcto. Entonces tenemos. Estas pruebas de pago. Corroborando. Que este método. Sigue pagando. Sin ninguna. Problemática. Sin ninguna dificultad. Entonces. Gracias por ver el video. Espero que le haya gustado. Recuerda suscribirte. En el botón de aquí abajo. Muchas gracias por el video. De volver el video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.